Determinar cuál es la mejor consola que ha salido pareciera ser algo relativamente sencillo. Si hablamos de ventas y popularidad, siempre reluce el PlayStation 2, pero por impacto personal hay opiniones distintas. Para algunos el Nintendo DS o el Wii fueron las mejores consolas, o el Xbox 360, personalmente una de mis favoritas, pero también creo que es innegable la relevancia del primer PlayStation en esta discusión. La consola más popular de su generación no solo fue la entrada para muchos de nosotros en el mundo de los videojuegos, también contribuyó en gran medida al salto de formato hacia los CDs. Si jugáramos un título de PlayStation 1 al día, nos tomaría casi 22 años poder jugar toda la librería que esta consola tuvo disponible. Muchos juegos ya se han perdido con el tiempo, pero otros siguen en nuestra memoria colectiva por las buenas horas de entretenimiento que nos dieron en su momento. Uno de esos siendo, y estoy seguro de que algunos estarán de acuerdo conmigo, Vigilante 8. Pero antes, quiero agradecer a los patrocinadores de este video, Glowstick. Como creador de contenido, siempre me preocupo por darle la mejor calidad y estilos únicos a lo que produzco. Porque bueno, es lo que puede ayudarnos a separarnos de otros creadores. Y para lograr eso, es ideal tener buenas herramientas que suban el valor de producción de lo que hagamos. Y Glowstick es una de esas herramientas que debes tener en tu arsenal. Es un programa que te permite montar de una manera muy sencilla escenas en 3D. Puedes utilizar una gama de personajes y animaciones preestablecidas para hacer material a tu gusto. Digamos que necesitas un video de alguien pensando poéticamente para tu video. ¿Por qué utilizar el mismo material royalty free que han usado cientos de editores cuando puedes armar tu propio V-Roll con la facilidad que ofrece Glowstick? Donde puedes cambiar la posición de la cámara, la iluminación, agregar filtros y exportar todo, listo para tu propia edición. Y es una herramienta que puedes empezar a utilizar hoy mismo de manera gratuita descargándola por Steam. El 3D nunca había sido tan sencillo. Muchísimas gracias a Glowstick por patrocinar este video. En esa era donde estábamos extrañamente atraídos por combates y destrucción sobre vehículos, Vigilante 8 fue un título que agarró ese nivel de caos y le dio un sentido, una narrativa. Por encima, era algo parecido a Twisted Metal. Tomábamos el control de un vehículo con varias armas y mejoras. Y transitábamos un escenario donde destruíamos todo lo que se nos cruzara. Edificios, decoraciones y claro, otros vehículos. En los niveles conseguíamos mejoras y recuperación para nuestro vehículo para que pudiéramos seguir en la partida. Y las armas iban desde cosas tan simples como una metralleta montada en el vehículo, hasta una antena que de alguna forma invocaba un relámpago desde el cielo y fulminaba a los enemigos. Uno no cuestionaba esa lógica, solo la disfrutábamos y ya. El juego tenía una propuesta mecánica bastante cool, que mezclaba el funcionamiento de un juego de pelea con esta jugabilidad de destrucción vehicular. Al utilizar una combinación de armas para pelear contra los enemigos, conseguíamos un Whammy, un contador de combo que aumentaba el daño de ataques y manteníamos el combo. Podíamos utilizar combinaciones de botones para ejecutar ataques especiales, como en Mortal Kombat. E incluso tenía su propia versión de Fatalities. Si la barra de vida del vehículo enemigo estaba baja, podíamos hacer un superataque especial que destruía por completo al enemigo. Había una gama de personajes que podíamos elegir y cada uno tenía sus propias armas y ataques. Ahora, contaba con un modo arcade, donde podíamos luchar contra enemigos controlados por la computadora, y contaba con un modo historia. Ahí es donde se pone interesante. Porque, ¿qué es eso de la destrucción sin sentido, sin una buena razón para justificar el desastre? Vigilante 8 transcurría en 1975. La premisa del juego es que hay una compañía petrolera llamada OMAR, o bueno, esas son las siglas, que contrata a un terrorista australiano llamado Sid Byrne, para sabotear las operaciones de otras compañías petroleras, y así ellos pudieran dominar el mercado. Sid y su grupo llamados Los Coyotes empiezan a hacer de las suyas en los Estados Unidos, hasta que un grupo de ciudadanos preocupados forman su propia organización, Los Vigilantes, y se disponen a vencer a Los Coyotes en nombre del Libre Mercado. El jugador puede elegir en qué facción quiere jugar, y cada equipo dispone de 6 personajes, 4 en el juego base, y otros 2 que se desbloquean pasando el juego. Y también uno extra sin facción que se llama Y el Alien, porque bueno, ¿por qué no? Y tiene su platillo volador que es bastante efectivo destruyendo cosas. Cada personaje tenía su propio final, lo cual incentivaba a pasarse el título con cada uno de ellos, y así podíamos ir ensamblando la historia en base a lo que vivía cada uno. Los escenarios iban por todas partes de los Estados Unidos, desde sitios memorables como Las Vegas y California, hasta una base militar, todos muy bien recreados con las gráficas del PlayStation 1. Se veía muy genial para la época. Lo más increíble es que los desarrolladores, el estudio Lux of Lux, para el desarrollo de este título, eran apenas un grupo de 5 personas, que a pesar de haber contado con la distribución de Activision, no les dieron otro tipo de apoyo, por lo que ellos 5 hicieron el juego por sí solos, y les trajo muy buenos resultados. Vigilante 8 fue una gran adición al género de destrucción sobre ruedas, y así lo reconocieron muchos jugadores y críticos, algunos incluso llegando a decir que superaba las propuestas del rey de la fórmula en ese momento, Twisted Metal. Probablemente la ausencia de un currículum fuerte fue lo que hizo que Activision no le viera mucho potencial a Lux of Lux, pero tras el éxito de Vigilante 8, ahora sí vendría el apoyo. Un año después, en marzo de 1999, ahora con recursos más extensos, Lux of Lux pudo hacer una versión del título para el Nintendo 64, que como guiño a esta consola, incluía un nivel extra, la Tierra de los Sueños de Kirby. Hyrule también hubiese estado cool, pero bueno. Y a finales de ese año, desarrollado por Vicarious Visions, se hizo una versión del juego para el Game Boy Color, una versión considerablemente diferente, pero que hizo su mejor esfuerzo para mantener la esencia de su contraparte en la consola. Ahora habían 5 niveles, pero la misma cantidad de personajes. Había varios modos de juego y 3 niveles de dificultad diferentes, buenas opciones de personalización para partidas de un solo jugador, y el cartucho contaba con su propia tecnología de vibración, para darle más realismo a ese caos en 8 bits. Se preguntarán por qué Lux of Lux no trabajó en esta versión para el Game Boy, pues se encontraban ocupados desarrollando la secuela de su primer título, Vigilante 8, la segunda ofensa, que salió al mercado en el 99. Anunciado el mismo año que el título original, en el 98, Lux of Lux puso manos a la obra para expandir un poco más su propuesta inicial. En esta segunda entrega hubo cambios modestos que fueron bien recibidos, pero nada que cambiar en gran medida las mecánicas del título. Ahora contaba con dos modos nuevos, además de la historia y el arcade, un modo cooperativo y un modo llamado el Grand Melee Deathmatch. En esencia, un modo de supervivencia, donde había que resistir oleadas de enemigos, se mejoraron los sistemas de mejoras para los vehículos, se cambiaron algunas armas, pero al menos a nivel jugable, era muy parecido a su predecesor. La historia sí avanzaba más. Transcurría dos años después. Tras la derrota de los coyotes, el mundo vive pacíficamente. Pero una nueva amenaza aparece. En el futuro, otro terrorista llamado Slick Clyde, asqueado porque el mundo ha adoptado la energía nuclear, y en esencia resolviendo la crisis de energía mundial, se dispone a viajar al pasado, a la década de 1970 para eliminar a los vigilantes, y así garantizar la supremacía petrolera y energética de Omar. Un plan un poco drástico, ciertamente, pero ¿quién somos nosotros para criticar las elaboradas artimañas de un terrorista del futuro? Bueno, del pasado. Porque en el juego, Clyde viaja a 1970 desde el 2017. Considerando que de momento seguimos sin adoptar la energía nuclear, algo me dice que Clyde tuvo éxito. Similar al título anterior, todos los personajes tienen sus propios finales, para que podamos completar la historia, pasándolo con cada uno de ellos. En general, Vigilante 8, la segunda ofensa, fue igual de bien recibido por las audiencias y la crítica. Aunque esta vez la versión del Nintendo 64, sí tuvo más problemas para estar a la altura de su contraparte en el PlayStation 1, y en el Sega Dreamcast, producto de problemas en el desarrollo. Pero aún así, Vigilante 8 tenía todas las de ganar como una franquicia de peso, entrando al nuevo milenio. Pero los desarrolladores tenían otros planes en mente. Y no porque el estudio le haya ido mal. Esos dos títulos fueron un éxito moderado para ellos, pero tal vez vieron que era momento de hacer algo diferente, y dejaron a un lado a Vigilante 8 para expandir sus alas hacia lo que esperaban que fuera, un catálogo de juegos bastante memorable. Su siguiente propuesta fue llevar esa destrucción vehicular al universo de Star Wars, con Star Wars Demolition. Título que, para los fanáticos, tiene un sitio especial en nuestros corazones, pero bueno, no fue el mejor juego que esta franquicia dio por esos años. Después, se tomaron unos años para sacar su siguiente título, tiempo donde también ocurrió la adquisición de este estudio por parte de Activision. Y juntos, sacaron una joya infravalorada, True Crime Streets of LA, que si vieron mi video al respecto, saben que también le tengo bastante cariño a este título. Muy buen juego, pero tal vez demasiado ambicioso para su bien. Y bueno, a partir de ahí, se concentraron en otras propiedades, como Shrek e incluso Kung Fu Panda. Unos años después de la compra por parte de Activision, en el 2007, los fundadores originales de Lux of Lux, que habían abandonado el estudio, fundaron una nueva entidad, Isopod Labs. Y fue de ellos que tuvimos la última muestra de vida de la franquicia Vigilante 8, cuando sacaron al Xbox Live Arcade un remake del primer juego, ahora con mejores gráficas, niveles ampliados y con diseños y distribuciones diferentes, una jugabilidad que mezclaba las mejores propuestas de Vigilante 8 y su secuela, una historia nueva que seguía los eventos en otra línea temporal, donde el mundo estaba sufriendo una crisis de petróleo, lo cual estaba sumergiendo a los Estados Unidos en prácticamente el mundo de Mad Max. Omar ahora quería terminar de erradicar cualquier otra entidad que pudiese tener acceso al petróleo, y vuelve a contratar a Sid Byrne. Él vuelve a ser su grupo de coyotes, y salen los Vigilantes y ahí empieza la lucha épica. Similar al primer juego, el equipo de desarrollo fue bastante modesto, con seis personas trabajando a tiempo completo, y con ayuda de algunos freelancers que dieron apoyo con el arte del juego. Tenía todo lo necesario para volver a traer a Vigilante 8 a los días de gloria. Al menos en concepto. Para su salida, a pesar de que había mejoras gráficas, los controles y las físicas del juego fueron criticadas. Al igual que el hecho de que salió con unos cuantos errores, que saben, muy raramente le caen bien a la gente. Aún cuando se había quienes recordaban la franquicia con cariño, y que veían el potencial aquí, el público general no estuvo tan convencido. Aún cuando el juego apenas costaba 800 puntos de Microsoft, unos 10 dólares, apenas logró vender 60 mil copias, lo cual imagino habrá sido frustrante, porque les costó bastante conseguir la aprobación de Microsoft para poner el juego en venta en su tienda digital. Ahora, a diferencia de LuxoFlux, que Activision cerró sus puertas en el 2010, IsoPod Labs aparentemente todavía sigue operativo, a pesar de que no han hecho absolutamente nada desde el 2011. Su última contribución fue a un título llamado Jimmy Johnson, cualquier cosa con un motor. Con ese ilustre título, no es que me den muchas ganas de ver qué hicieron aquí exactamente, pero pareciera que ellos son los que se quedaron con los derechos de la franquicia de Vigilante 8. Y como pareciera que el estudio está muerto en vida, puede que la historia de Vigilante 8 haya concluido aquí. Para algunos fue un título más, pero para otros fue una de las propuestas más osadas en este género de destrucción sobre ruedas, algo que tal vez es muy de esa época de los 90 y 2000, pero que sigue teniendo una audiencia comprometida, que disfruta el noble arte de destruir vehículos. Siendo sinceros, es bastante improbable que Vigilante 8 vaya a regresar de alguna forma, sobre todo porque buena parte del mundo sí se ha olvidado de esta franquicia, pero eso no significa que no podamos recordar con cariño toda la destrucción que nos trajo, y las horas de entretenimiento. Eso sí durará para siempre. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme estos minutos, hablando de juegos que seguramente muy pocos jugaron. Pero coño, las cosas buenas merecen que las recordemos. Si les gustó el video, déjenle su buen like para que YouTube no contrate a su algoritmo terrorista, y sabotee las operaciones de Gamer Kefmo. Como siempre, mil gracias a mis patrones, porque con su apoyo, este contenido es posible. Sin más nada que hacer referencia, les mando un enorme abrazo.